... Hoy en Butacas Vacías vamos a hablar con el general Blas Piñar... ...precisamente sobre su padre, para conocer aspectos de su persona... ...que no sean conocidos para todo el público. Sabemos mucho quién fue, toda su faceta como personaje histórico... ...pero vamos a hablar del Blas Piñar cercano. ¿Cómo era don Blas como padre? No tengo ninguna objeción sobre la actuación de mi padre como tal. Hemos sido una familia de ocho hermanos, yo era el tercero. Hemos vivido siempre juntos, hemos estado muy unidos... ...desde todos los puntos de vista. Hemos participado conjuntamente en todo tipo de actividades. Él estaba siempre muy cercano a nosotros y yo le he sentido como un padre... ...en todos los sentidos, en el plano educativo, religioso, de formación de todo tipo... ...militar, dispuesto siempre a ayudar, atento, pero también... ...y lo creo que es muy importante recalcar respetando nuestra capacidad de decisión. O sea, cuando había que tomar determinaciones, como por ejemplo cuando yo opté por marcharme... ...a la Academia General Militar, prepararme para el ingreso en el ejército... ...después de llevar tres años estudiando Derecho, él no me puso ninguna pega... ...sino que le pareció bien. Esta es tu decisión, es una decisión importante que va a cambiar tu vida en el futuro. Es una profesión arriesgada la de militar, no solo por el riesgo físico... ...sino también porque no tiene la serie de ventajas que puedes obtener... ...si acabas tu carrera de Derecho y ejerces como abogado, haces una oposición... ...como notarías, como hice yo. O sea, me hizo comparar esta dificultad que iba a tener en mi vida militar... ...pero una vez que yo tomé la decisión, la respetó y me apoyó todo lo que pudo en ello. Vamos ahora a hablar de su faceta piadosa, religiosa, que nos interesa en Andus Dei... ...porque defendemos la cristiandad, la fe en España. ¿Cómo era él como padre? ¿Cómo le enseñó a rezar sus primeras oraciones, a bendecir la mesa? Estas facetas entrañables de él. Es un hombre que era profundamente religioso desde su pasión de infancia. O sea, lo mismo que aprendió él en la casa de sus padres nos lo enseñó a nosotros. Evidentemente, él era un hombre de misa diaria. Nosotros en la época de colegio no podíamos ir a misa diaria... ...porque seguíamos actividades escolares. Desde luego íbamos juntos todos a misa los domingos, a las nueve de la mañana además. Y desde luego lo deben decir la mesa, las oraciones, antes de acostarnos... ...todo eso era una cosa cotidiana, asimilada desde muy pequeños por todos los hermanos. Y que nosotros hemos procurado también transmitir a nuestros hijos, por supuesto. Esta vida de oración, esta coherencia interna, luego se transmitía hacia afuera, ¿no? En su actividad externa, política. Bueno, su actividad, como decimos, externa, pero no solo política, sino profesional... ...estaba todo, de alguna manera, dirigida, condicionada por su sentimiento religioso. Esto es así. O sea, él profesionalmente actuaba como consecuencia con estos principios que había aprendido desde pequeño... ...y que había ido perfeccionando, no solo por ejecutarlo, sino también por un continuo estudio... ...y preparación de todo tipo, religiosa, teológica, incluso de difusión, de apostólica. Él fue un activista importante, con puestos destacados dentro de la acción católica... ...por lo tal, tenía una actividad plena de difusión del catolicismo a nivel familiar... ...y a nivel público y general, entre la juventud, sobre todo de acción católica. Él era un gran orador, ¿no? Predicaba con mucha fuerza, ¿no? Con mucho entusiasmo. Pero, ¿cómo era su caridad, su trato hacia los demás? ¿El trato personal con un pobre que le podía pedir por la calle? ¿Cómo ayudaba a la gente? ¿Cómo miraba a la persona, no? Pues miraba a otro Cristo. Bueno, él era consecuente con el sentimiento de respeto al resto de las personas... ...a las que se encontraba en su vida diaria, ya fuera dentro del hogar... ...en su ámbito profesional, en la calle o en cualquier otro sitio. Ese respeto a la persona, tratarlo como se merece, independientemente de cómo fuera... ...alto, rico, pobre, guapo, feo, físicamente preparado o con algún defecto de cualquier tipo... ...no tenía ninguna diferencia. Decía Dios, respetaba a la persona por lo que era, echase imagen y semejanza de Dios. Y esto se reflejaba en el trato con todos los demás, día a día. Y con incluso, de una manera destacada, con aquellos con los que tenían más responsabilidad. Por ejemplo, con los empleados de la notaría. En Madrid siempre estaba pendiente de ellos, de sus situaciones familiares... ...incluso de sus necesidades a las horas de las vacaciones, etcétera, etcétera. Claro, mucho se habla de esta faceta, ¿no? De esta faceta de él, ¿no? Como cristiano íntegro, ¿no? Pero, ¿qué otros aspectos destacaría de su personalidad? Aspectos a lo mejor que se conocen menos, ¿no? Si le gustaba a lo mejor pintar, si tenía algunas aficiones. No, él no era un hombre desde el punto de vista artístico, con muchas facilidades. Lo que sí era, un hombre con una, digamos, curiosidad intelectual tremenda. Era un gran lector, un gran estudioso, dedicaba muchas horas a la lectura, al trabajo, a escribir. Y era un hombre, además, enamorado de eso sí, de los idiomas. Le gustaban mucho los idiomas. Y no porque se le dieran bien, porque no tenía buen oído, lo que dominaba los idiomas eran los idiomas escritos. O sea, leía en alemán, en francés, en italiano, en inglés. Y estaba siempre pendiente de adquirir libros en cualquier tipo de idiomas, y sobre todo los diccionarios de estos idiomas. En cuanto viajábamos, cualquiera de los hijos, amigos o conocidos a cualquier país menos normal, nos hacía traer diccionarios y algunas de las obras literarias más importantes procedentes de ese país. O sea, que en este sentido tenía una curiosidad intelectual muy grande. Y luego disfrutaba de las cosas bellas como todo, de la pintura, de la escultura, de la arquitectura o de la música. Pero, vamos, no tenía estas facetas como su característica más esencial. Como hemos dicho antes, gran orador, una persona muy preparada. Muchos dicen que ha sido el político mejor preparado de España en todos los aspectos, humanamente, intelectualmente. Pero fue una lástima que no llegase a presidente. En esas elecciones que se esperaban con mucha expectación, llegó a tan solo un escaño. ¿Cómo es posible que él, con su brillante, solo conseguiese un escaño cuando hoy en día hay políticos tan mediocres que tienen 30, 40 escaños? Bueno, porque el sistema por el cual se presentaba, y además él lo dijo desde un principio, que se presentaba, que había formado un partido político que era Fuerza Nueva, no porque creyera en el sistema, no porque creyera en la democracia liberal ni en el sistema de partidos, sino porque era el único cauce que le dejaban para tener presencia en la vida pública. Pero desde el principio, por eso cuando no, las primeras elecciones que se presentó por senador en Toledo, no tuvo el ser elegido, él no se llevó ni ningún disgusto, ni ninguna, digamos, situación de hemos fracasado, porque él sabía que iba a suceder. Porque se estaba montando todo el sistema para tenerlo controlado. O sea, era imposible, no solo por él, sino por cualquier persona que se acercara en el nuevo sistema diseñado tras la reforma a estas elecciones, era imposible que una persona con convicciones morales profundas y con una conducta ejemplar, obtuviera un buen resultado. El sistema no estaba creado para eso, sino para hacer políticos que, de alguna manera, se adaptaran a la situación de lo que se dirigiera desde el poder. ¿Su espíritu, el ideal de Fuerza Nueva, sigue vivo actualmente? Bueno, vamos a ver. Fuerza Nueva fue un movimiento, primero una revista, una editorial, que nace como consecuencia de la necesidad de defender los principios que dieron lugar al movimiento nacional del 18 de julio de 1936. Y nace porque, a partir, sobre todo, de la celebración de los 25 años de paz, cuando el régimen llevaba 25 años, y precisamente como consecuencia de los grandes éxitos que estaba obteniendo, sobre todo a partir de la caída de ese cerco internacional que se le había decretado al acabar la Segunda Guerra Mundial, a conseguir éxitos de entrada en los organismos internacionales y éxitos de desarrollo social, político y económico dentro del país, a partir de ese momento, pues, de alguna manera, se empezó a bajar la guardia en la defensa de estos principios. Entonces, alarmado por esta situación, que era preocupante, pero solo a ciertos niveles, es por lo que se crea la revista Fuerza Nueva. Cuando ya estos cambios empiezan a radicalizarse y llega el momento de la reforma política, y hay un cauce que es el de los partidos políticos, se crea Fuerza Nueva para defender, por eso el primer agrupación política que se presenta a las elecciones del 77 tenía el nombre de Alianza Nacional 18 de julio. ¿Qué pasó? Que realmente, para defender estos principios, y dentro del sistema, Fuerza Nueva, como tal, fracasó rotundamente. Fuerza Nueva fracasó, no solo en esas elecciones del 77, luego en el lado del 79 logró un escaño, pero a partir de ahí ya, por una serie de presiones, de actuación, de movilización de los medios de comunicación, de sensaciones que se van transmitiendo a la población, de la violencia que decían que ejercitaba Fuerza Nueva, son muchas cosas para hablar durante mucho tiempo, consiguen que ese movimiento de Fuerza Nueva se quede aislado. Entonces, Fuerza Nueva fracasa en sus planteamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente, en el año 2016, hablar de Fuerza Nueva, pues es hablar de algo que históricamente tuvo su importancia, tuvo su organización, tuvo su líder, tuvo sus sedes, tuvo sus votos, pero que realmente, en estos momentos, en el 2016, quedan los principios, pero no queda la organización, porque no se puede hacer un planteamiento, en el año 2016, de defender lo que era el Estado del 18 de julio, porque ese Estado ha sido total y absolutamente desmantelado. Entonces, hay que hacer una defensa de los valores, de los principios, de los ideales, pero no de la organización Fuerza Nueva como tal, que dejó de existir, porque fracasó en los objetivos que se habían planteado. Háblenos ahora de la Fundación Blas Piñar, ¿con qué objetivo fue creada esta fundación? Bueno, consecuencia de esta campaña intensa, y perfectamente organizada, de acabar con el Estado Nacional, los principios del 18 de julio, y cualquier movimiento, organización que los defendiera, consecuencia de eso, pues ha sido el llegar, a que la sociedad española, desconozca, o que tenga una imagen totalmente equivocada, en lo que fue Fuerza Nueva, y lo que fue Blas Piñar. Entonces, como los hechos están ahí, sus escritos, sus discursos, sus apariciones, o sus referencias en la prensa, su correspondencia, como todo eso está ahí, pues hay que, de alguna manera, hacer llegar, por la manera posible, dentro de las capacidades que tenga una fundación, y de los medios económicos que consigamos, hacer llegar a aquellos que estén interesados, que sean estudiosos, que tengan curiosidad, por conocer más a fondo, lo que pasó en la España, de la transición, que puedan estudiarlo, a través de esta documentación existente, en todo lo que era su biblioteca, sus archivos, y que él tenía guardado, y que es lo que estamos ordenando, para que pueda ser consultado, para aquel que tenga algún tipo de interés. Vamos a volver a hablar, de la vida de piedad de su padre, ¿no? Él era una persona de rosario, también le gustaba la misa, la liturgia tradicional. Sí, claro, él se educó en eso, y además creía, en lo que era la Iglesia Santa Católica, Apostólica y Romana. Las consecuencias del Concilio Vaticano II, fue, como hemos dicho antes, una de las causas, por las cuales, el Estado del 18 de Julio, empezó, a hacer aguas, de alguna manera, porque el apoyo de la Iglesia Católica, que de alguna manera, había tenido de forma incondicional, empezó a dejarse ver, que no era tan así. Bien, entonces, él defendió siempre los principios tradicionales de la Iglesia, lo que eran los fundamentos de la fe católica, y de alguna manera, fue muy duramente contestado por otros sectores de la Iglesia, o sea, que tuvo fuerte oposición, a su postura de defensa de estos principios. Luego, la evolución de la Iglesia en sí misma, pues, de alguna manera, le ha ido dando la razón, porque en España, concretamente, no se ha conseguido, no mantener el número de católicos practicantes, sino que ha disminuido, de una manera tremenda, y llamativa, del punto de llorar, que hoy día, las Iglesias, los días de celebración eucarística, con el precepto dominical, pues, están mayoritariamente vacías, y los asistentes, los asistentes que hay, pues, son de una media de edad muy mayor, o sea, la juventud ha sido alejada, del ejercicio de la religión, gracias a esta actitud, gracias, o por desgracia, de esta actitud de la Iglesia, que, como decíamos, buscaba otros objetivos, que no eran, los de desarrollo espiritual, de la juventud. A mí siempre me llamó la atención, que fuerza nueva sale, tras hacer unos ejercicios espirituales, ¿no? Su padre, como él vio, que era la mejor manera, de servir, alabar y reverenciar a Dios. Claro, es evidente, he dicho, que su formación, era principalmente religiosa, que su activismo, era, estaba encauzado, a través de la acción católica, luego, su vida espiritual, era, digamos, la referencia continua a su conducta, entonces, no tiene nada de extrañar, que fuera consecuencia, de unos ejercicios espirituales, con otras personas, que estaban en los mismos posicionamientos, que se ha quedado la conclusión, que de alguna manera, había que dotarse, de un órgano de expresión, escrito en este caso, como era una revista, para expresar lo que ellos sentían, que había un vacío, en la defensa de estos principios. Él tenía una formación católica impecable, ¿no? Leía mucho, y también estudió teología, era un gran teólogo, ¿no? Incluso a veces, los sacerdotes le dejaban que él predicase, ¿no? Bueno, no solo los sacerdotes, los obispos, vamos, los testimonios, de su preparación teológica, estamos hablando de los años 60, hubo unos ejercicios espirituales, a nivel colectivo, en el Palacio de los Deportes de Madrid, donde se llenó, con 7000 personas, todos los días, durante 5 días de la Semana Santa, en el cual, muchos de los asistentes, como estaban oyéndole, en sus ejercicios espirituales, eran precisamente, obispos y arzobispos, que iban a escucharle, y a aprender de lo que decía, realmente tenía un nivel, y una altura teológica, muy por encima de la media, no del lado de los sacerdotes, por supuesto, sino por encima de la media, de los obispos y arzobispos, sobre todo los españoles. Pues, por lo tanto, ¿qué libro recomendaría, para conocer más, esta faceta de su padre, como teólogo, y como pensador católico? Bueno, él tiene libros, sobre temas concretos, en el tema religioso, hombre, muy importante, muy importante, es el libro, sobre la vida, la defensa de la vida, que toca, no solo el tema del aborto, sino el tema también, de la eutanasia, o el tema de la pena de muerte, o sea, todo lo relacionado con la vida humana, y la obligación que tiene, por su propia dignidad, el ser humano, de tratar de mantenerla, o cuando está justificada, el no mantener este principio general. Yo creo que ese es un libro, es un libro importante. Ya libros que tocan, hay temas concretos, en muchas, más que libros, son conferencias, conferencias, digamos, del nivel de las conferencias profundas, no los discursos, o los mítines, o los actos de propaganda electoral, pero tiene, sobre la Virgen como mediadora, tiene una conferencia, que es muy importante, hay conferencias, también importantes, sobre otros temas, del tiempo teológico, que sería ahora, un poco largo de numeral, pero que, una de las cosas que queremos hacer, precisamente, en la fundación, es ir buscándolas, señalándolas, y difundiéndolas, porque son puntos muy concretos, y además, que él iba perfeccionando, a lo largo de su vida, o sea, que esta misma conferencia, sobre la Virgen mediadora, la da, primeramente, a finales de los años 50, la va repitiendo, a lo largo de los años, y la va, de alguna manera, mejorando, y perfeccionando, luego, hay un trabajo, ahí, de tipo, de teológico, muy importante, de hecho, diré, que el último trabajo, que hizo, hasta pocos días, antes de morir, fue un trabajo, sobre la existencia, o no, del limbo, o sea, que su preocupación, teológica, no es, ni de inicios, ni de medios, sino, hasta los últimos momentos, de su vida, él estaba, preocupado, por ciertos asuntos, que no veía claros, y que él se dedicó, a estudiar, y a profundizar sobre ellos, y llegar a sus conclusiones, que muchas de ellas, están publicadas, como digo. No solo era una persona, piadosa, sino una persona estudiosa, también brillante, Daba discursos, pues, muy buenos, Que hacían mucho bien a las almas, pero también vamos a hablar, de su faceta, como católico militante, cuando había alguna película inmoral, o blasfema, él era el primero que iba al cine, a protestar, ¿no? Sí, bueno, él normalmente, lo primero, si era una película de ese tipo, no iba a verla, pero cuando tenían la repercusión, o se les hacía la propaganda, o la difusión, a veces, por los medios de la propia iglesia, sobre este tipo de películas, se ponía en cabeza, de los movimientos, en que pedía, que estas películas, no se exigieran, o por lo menos, que la iglesia, tomara una postura clara, ante ellas, o sea que, bueno, si no podía impedir, su proyección, o su difusión, por lo menos, que la iglesia, se decantara, de decir, esto está en desacuerdo, con la doctrina, con la historia, con el pensamiento de la iglesia, cosa que no siempre conseguía, porque eran a veces, ya estos obispos, de la nueva ola, de los nuevos nombramientos, de esa nueva iglesia, que se había posicionado, en contra del régimen, eran los primeros, en desautorizarla. Él, como persona inteligente, y sobre todo, como persona que vivía en Dios, dócil a su espíritu, veía lo que iba a pasar a España, y en la transición liberal, pues, iba diciendo lo que iba a venir a España, y se ha ido cumpliendo. Bueno, claro, él veía las enseñanzas, que se estaban desarrollando, por la propia iglesia, lo que enseñaban, en los propios colegios católicos, esta, digamos, ese humo de Satanás, que se estaba infiltrando, como dijo Pablo VI, en la iglesia, y que se transmitía, sobre todo, a través de la enseñanza. Esto era realmente, realmente grave, y lo veía venir, y como esto se produjo, pues, él estaba viendo, que cada vez iba a ser más fuerte, y que no se luchaba contra ello, tal y como se debía hacer. Esta debilidad de la iglesia, con este humo, que se estaba infiltrando, era lo que él denunciaba. Y bueno, tenía razón, hemos llegado a lo que estamos, porque, porque nadie lo impidió. Y ya la última pregunta general, sobre su padre, que hizo mucho bien a la iglesia, ¿no? Como sus discursos, pues, fomentaron muchas vocaciones sacerdotales, y religiosas. Bueno, en su relación, ya personal, con, primero, la relación con muchísimos obispos, sacerdotes, cardenales, fue muy buena, evidentemente, pero lo hubo también, con los que fueran sus profesoras, las monjas, que le educaron de niño, durante muchos años, tuvo mucho contacto con ella, y ya estuvieron en el recuerdo de él, porque ya fue, de alguna manera, un alumno predilecto, porque destacaba, en sus condiciones. Pero, luego, en su obra, en su obra, no solo ya, en la obra puramente religiosa, sino en su actividad política, a través de fuerza nueve, de fuerza joven, lo que sí logró, es, no porque él se lo pusiera como objetivo, sino como consecuencia, de lo que él iba sembrando, es que, de esta fuerza joven, fue un auténtico semillero, de vocaciones, para sacerdotes, o para, incluso, monjas. Contamos hoy día, con muchos, que así lo reconocen, sacerdotes actuales, joven, gente joven, entre los 35, y los 50 años, que fueron militantes, de fuerza joven, y que encontraron, el camino, o la llamada, a la vocación sacerdotal, en estos discursos, en estas actuaciones, en estos escritos, o en estos artículos, de mi padre, hablando sobre temas religiosos, pero a través, de fuerza nueva, y a través de fuerza joven. Bien, pues agradecemos, al general Blas Piñar, todas estas pinceladas, que nos ha contado, nos ha trazado, sobre la riquísima, faceta, de su padre, sobre esa riquísima, personalidad, un grande, de España, les invitamos, a conocer más, de don Blas Piñar, en la fundación, Blas Piñar, que la pueden encontrar, en internet, y también en vídeos, que hay en YouTube, de sus conferencias, incluso en Andus Day, tenemos una conferencia, donde su amigo, Gilder Apisa, también habla de él, así un espacio, de butacas vacías, donde hablamos de temas, que molestan, que no interesan, que salgan, en los medios masivos, de comunicación.